¡Upa! En la guayra seguiré pa' guararé En noches de luna llena En la guayra seguiré pa' guararé En noches de luna llena Si me llego a casar que no creo que va de ser con una venezolana Aunque soy un negrito muy feo en amores a mí Nadie me gana Si me llego a casar que no creo que va de ser con una venezolana Aunque soy un negrito muy feo en amores a mí Nadie me gana ¡Suéltela, frío! En Valencia de tristeza lloraré Si me engaña mi amorcito En Caracas muy contento viviré Si me quiera a mí solito Luego llegaría Trujillo a Mérida Tachira y Barquisimeto Y como soy tan sencillo dejaré De mi amor todo el secreto Y como soy tan sencillo dejaré De mi amor todo el secreto Si me llego a casar que no creo Ha de ser con una venezolana Aunque soy un negrito muy feo en amores a mí Nadie me gana Si me llego a casar que no creo Ha de ser con una venezolana Aunque soy un negrito muy feo en amores a mí Nadie me gana ¡Gracias!